Bien, y seguimos hablando sobre los abusos, sobre las situaciones de maltratos, en este caso en la industria del entretenimiento, en el mundo de la actuación, porque una de las cosas, de los datos que resonó en esa conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas fue que había una encuesta que indicaba que el 66% de las actrices había sufrido una situación de acoso. El número desciende al 32% en el caso de los actores. TN.com.ar accedió a la encuesta completa realizada por la consultora Grow, justamente para la Fundación Sagay, que nuclea a los intérpretes. Y estos son algunos de los datos que los quiero compartir un poco para que lo analicemos juntas, Marían. Bueno, esto que les contaba, 66% de las mujeres y 32% de los hombres sufrieron alguna situación clara de acoso sexual, ¿no? Este número que resonaba. Número que resuena por contundente, ¿no? Bueno, absolutamente. Creo que esta es la primera encuesta que hacen de trayectorias laborales en un campo de hombres y mujeres que se dedican a la interpretación. Así que son resultados muy nuevos para todo el mundo también, ¿no? Es la primera vez que aparecen así, plasmados. Bueno, vos fíjate igual que siempre pensamos o tomamos como parámetro en el mundo de la información, las estadísticas y demás. A los Estados Unidos no había una estadística muy clara del mundo de los espectáculos en Estados Unidos y a partir del Mitú la hubo y descubrimos que ese número era casi 9 de cada 10 mujeres las que habían pasado algún tipo de situación similar. Bien, en cuanto a maltrato en el trabajo, alguna forma de violencia o maltrato, 75% de las mujeres registra haberlo vivido en carne propia. Una situación clara de maltrato. En el caso de los actores, de los hombres, el 65%. Fíjate como la brecha es bastante más corta, ¿no? En este caso. Incluso, y teniendo en cuenta, hoy hablaba con una de las investigadoras que había llevado adelante la encuesta, lo mucho que les cuesta a los hombres asumirse en la posición de maltratados, ¿no? Tremendo. Es interesante también los escenarios, ¿no? De maltrato, los sets de televisión, los castings, ¿no? Situaciones en las que evidentemente se grita, se acosa, se humilla, ¿no? Se destrata, te sale mal y nadie te lo hace, digo, te lo hacen saber de las maneras menos elegantes muchas veces, ¿no? Situaciones para las que no todo el mundo está preparado, ¿no? Te sumo un espacio más. Los talleres, los lugares de formación. De aprendizaje. De aprendizaje. Bien, y mirá otra cosa que tiene que ver con la brecha de género clara y que replica lo que sucede en otras industrias. Esto sí, claramente no es excluyente del mundo del espectáculo. Reconocen que la maternidad o paternidad impactó negativamente en su carrera. El 66% de las mujeres reconoce que sí, que claramente condicionó su acceso a trabajo y demás. En el caso de los hombres, solo el 24%, ¿no? ¿Aparece la brecha salarial también? Sí. De alguna manera, porque los que más ganan dentro de, además, un panorama muy difícil, económico también, ¿no? De abrumadora mayoría de intérpretes, tanto hombres como mujeres, que ganan menos de 10.000 pesos a lo largo del año. Pero bueno, son hombres los que más ganan en ese ámbito también, lo cual también se replica en otros rubros, ¿no? Sin dudas. Bueno, esto es el panorama en el mundo del espectáculo. Mundo en el que, por ejemplo, pasan cosas como que los menores trabajan, ¿no? Algo que no se replica en otras industrias. Y están sometidos a algunas de estas formas instaladas y a veces naturalizadas, ¿no? Nos contaban desde la encuestadora que incluso había personas que recién cuando eran consultados registraban que habían sufrido situaciones de maltrato y que así se llamaban. Eran maltrato, eran acoso. Sí, esto es particularmente delicado, ¿no? Y difícil también porque hay protocolos muy rígidos de cómo trabajar con chicos en televisión, en cine, aunque sean pequeños papeles. Se toman toda una serie de recaudos legales y de todo tipo. Pero evidentemente muchas veces, y esto es particularmente doloroso también, son los padres los que empujan a los chicos a veces a hacer cosas y situaciones y se dan este tipo de cosas en las que es muy difícil y muy borroso. Las actrices lo decían cuando leyeron algo de estos resultados en la ya famosa conferencia de prensa de Telma Fardín, decían frente a esto, ¿a quién acusar? ¿Al productor? ¿Al profesor? ¿Al director de casting? O sea, daban cuenta de que hay una especie de cultura, ¿no? De forma en la que suceden las cosas. Que para usar un término ya remanido por estos días hay que deconstruir, ¿no? Y parte de eso es visibilizar esto.